Hola Gizelógicos, soy David García y hoy os traigo el canal la review del monitor Acer H277HU. Una gran pantalla de 27 pulgadas con panel LED IPS y con unos marcos mínimos. Pero sus grandes dimensiones no son lo único a destacar en este producto. El monitor cuenta con un estilizado diseño de metal tanto para el marco frontal como para la peana en forma de anillo que le aporta una gran estabilidad. El frontal está totalmente libre de botones ya que se encuentran ocultos en el margen inferior. La parte posterior está realizada en plástico ABS y concentra todas las conexiones del monitor. Incorpora un doble altavoz de 3W con soporte de audio DTS. Conector USB 3.0 de tipo C para conectar dispositivos para su carga o enviar una señal de vídeo. Entradas de vídeo HDMI 2.0 y display port, dos conectores USB 3.0 completos y conector de alimentación. Por tanto, tenemos una construcción robusta, muy estable y de líneas modernas con traseras en dos colores, negro o blanco. Pero vayamos a lo realmente importante. Acer monta un panel LED IPS con una resolución UWQ-HD, o dicho de otra manera, 2560 x 1440 píxel. En cuanto al tamaño, tenemos una diagonal de 27 pulgadas. Un pequeño monstruo para trabajar o disfrutar de contenidos multimedia. Su tiempo de respuesta es de solo 4 milisegundos. Ideal para imágenes rápidas de videojuegos. Este vídeo realmente no muestra la calidad y nitidez que derrocha el monitor de Acer, pero sirve a modo de ejemplo. Ya podéis ver como los marcos son muy estrechos, dando una sensación de completa inmersión en la acción, o también para utilizarlo junto con otro monitor. Aunque no llegan a una resolución 4K, sí está más cercano a la mayoría de las experiencias en videojuegos de hoy en día, y además a un precio muy asequible. Con semejante resolución, es posible disfrutar de dos ventanas abiertas al mismo tiempo para trabajar cómodamente o para la navegación web. Este monitor también hará las delicias de los que nos dedicamos al mundo de la edición de imagen o video, modelado 3D, etc. Acer ofrece una configuración a la altura, con diferentes modos predefinidos o con ajustes personales. Es posible seleccionar y ajustar numerosos valores de imagen para establecer un calibrado acorde a nuestras necesidades. También podemos seleccionar la inclinación del monitor de menos 5 a 15 grados, aunque no permite la rotación vertical ni horizontal, y tampoco es posible colocarlo en un soporte VESA a la pared. Hasta aquí el análisis del monitor Acer H277 HU. Puedes hacerte con él a través del enlace que encontrarás aquí abajo, en la caja de descripción, junto con el análisis completo de nuestra página web. Si os ha gustado pulga arriba y suscribiros para recibir todas las novedades del canal. Un saludo y hasta el próximo video.